A ver en medio metro, aviéntale todos los pasos a papá mi amor Es bonita y es bonita y la ve toda la gaga Ándale medio metro Ya va a bailar el medio metro con Torrito Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, solidera, piratera, paya, que Eh, 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 eh Mira papá mi amor, tírale, aviéntale el paso del puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Está chiquito, a medio metro Vamos a bailarla Ya llegamos Para Parcas, Parcas Plus y toda la raza loca Todo el escuadrón, vete, Santa Bárbara, Poloja, vete, San Matías Todo el barrio nuevo, y todo el barrio nuevo, y todo el barrio nuevo Eh, 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 eh Desde Nuevo León, que casi vamos a niños del maíz Desde San Mateo, Juan Alán Todos los extraños De por vida Que el pechuga se eche allá Y su amor del pingui Ándale perea Que te esparas en el cielo Y toda la bandera, cumbia, pera, solidera Todos los extraños van desde Juan Alán Que el pechuga Ándale venusia Es H, S, Tani, siempre con piratas Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca Vamos a bailarla Pirata Uno, dos y tres Todos los malitos vagos Una y otra vez Allá de la mancanta Cinco, dieciséis Y toda la bandera, cumbia, pera, solidera Que la baila, que la goza Vagos, 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 vagos Ya llegaron Todos los escuadrones Pura raza loca Muchos nos presumen Sus placazos Pero Aún como el mío Tan solo el escuadrón Pura raza loca Todo el grande del barrio Ya nos acompaña Son los escuadrones Son los escuadrones Vamos a bailarla Siempre representando Le duela que le duela Toda la bandita Sacatepec Ey, ey, ey Son los escuadrones Son los escuadrones Son los escuadrones Son los escuadrones Venga ese sabor Toda la raza loca Pura raza loca Baila, cumbia, bebolaga Perracos de Buenavista Se emocionando cariceros Pura raza loca Todos los perea Todos los escuadrones Raza loca Pura raza loca Baila, cumbia, bebolaga Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Ya llegaron Todos los ciberboys Ándale medio metro Que bailan medio metro Que ese sí es el mero, 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 mero Perro cumbia, mero, sonidero De todos los primeros Mira nomás Eches el paso de Santa Fe, clana, papá Memo Mira papá Memo Ey, 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 ey Ahí medio metro Son los escuadrones Es así Son los meros, 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 meros Cumbia, mero, sonidero De todos los primeros Toda la banda Allá de Guagatlan Vamos a bailarla Del vuelo 420 Todos rota Representando a todos los escuadrones Toda la raza loca Allá de Sahatepey Cruz Verde Y su carma de amoros Desde San Miguel Papazla Toda la calarsa Toda la bruna y medio Lo dice el famoso copi Sive, muñeco Y el medio triste Que bailen toda la banda Que sean botones Échale papá El power El pino, el cholo, el chivo Todos los que faltaron Ándale medio metro Conmigo y sin mí Siempre te vamos a apoyar Todos los extraños vans El vuelo es el pechuga Perú es el noche Y cantar Con la voz de huevos Con la voz de huevos Viva la independencia Toda la maldita raza loca Todo el escuadrón se haga de fe Y así de vieja con rubia Y siempre el papá enseño Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Y cantar Ándale medio metro Toda la doble S En la doble S En la doble S Échale medio metro El paso de la chaquetita Medio metro Vamos a bailarla Vaya, vaka Vaya, vaka No somos niños malos Mucho menos la gran familia mexicana Somos sus padrotes Locas Una chingoneria El pubo Cuatro, cinco Chicos reforma Todo el barrio plus El león barco A ver mi medio metro El paso del maniquí Mi medio metro El paso del maniquí A medio metro Avientale el beso corazón a papá memo A medio metro Taca, 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 taca San Pirata Toda la banda allá de Aguacatlán Primero de noviembre, Dios mediante Allá nos vemos con toda la banda de Aguacatlán Y donde anda el famoso Agüevo Claro que sí mis amigos, vamos a continuar adelante señores Vamos a aprovechar el ratito que nos queda Ya casi llegamos a la recta final Grábale Freddy, grábale Gallo Grábale Freddy, grábale Gallo Ándale medio metro El borre, no soy borrego, soy el borre Vamos a bailarla Ándale medio metro Ya llegaron los escuadrones Ándale medio metro Hay güey, toda la raza loca Toda la raza loca Y pura raza loca Y pura raza loca Ya nos acompaña Mira cotorrito Mira cotorrito Cubo de cuaclacingos Para la raza loca Eh, eh, eh El paso de Santa Fe Calme medio metro Para la raza loca Eh, 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 eh Ya llegamos El circo pipiolo Hermosa luz nubes de cuaclacingos Aleksandra Perito cuaclacingos Y pura raza loca Y pura raza loca La Parques Plus Eh, 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 eh Todos los escuadrones Que bailen los escuadrones Sacate P presente Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vamos a bailarla Todos los bandidosos de la catorce Todos los reversos popular Los únicos originales Hoy no más Nunca los verán en juntos El Buda El Isbar Y todos los haracanes Las chompas Que baila el vampiro El famoso vampiro Que ha sido El bebé Jesse El Torres Mari El Blas Y toda la banda Eh, 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 eh No somos niños Vamos mucho menos La gran familia Somos sus padrotes La pura raza loca Pura chicalería El grupo al patacico Los chicos la reforma Todo el barrio nuevo El Parcas Va allá, va acá Va allá, va acá ¿En qué se estamos? Vamos a bailarla Chely Sosa Chely Sosa Eh, 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 eh A medio metro Tú es Cristal y Nebante Somos los más impresionantes Sonidos piratas en la Guanajuato Para tu gente seguidora Piaga, Lagos Desde Huacatlán Puebla La fábrica de los saludos Producción es Sánchez Leo El Goyo Charal del Miguel Abel El Richard Matín El Miki El famoso Coquetas Sonido Callejero Allá nos vemos por segunda vez en Aguacatlán Ya llegó la doble S De la banda desde Monzopal Toda la banda Toda la raza loca Acá te ve presentes Toda la banda Acá te presentes Ándale, güicho El Pirata Mayor Pa' allá, pa' acá 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 Pa' allá, pa' acá